Hola, buenas tardes mis queridos adultos mayores, bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Mis queridos amigos como se encuentran por favor coméntenme en la cajita de este video. Por fin hoy tenemos buenas noticias mis queridos amigos, espero hayan tenido un bonito día, una excelente tarde para cada uno de ustedes, les mando muchas bendiciones. No olviden compartir la información ya que de esta manera me ayudan muchísimo a mi a seguir laborando y de asimismo pues de que más personas escuchen a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si eres nuevo por aquí suscríbete a este su canal. Adulto mayor hoy tenemos información sumamente importante. Entérate amigo aquí vamos a decirte todo lo que no te dicen o lo que sí te dicen, pero aquí te vas a enterar de todo y bueno vamos a comenzar. Amigos hay tantas buenas noticias por parte de nuestro presidente. Amigos con tantas noticias se nos está olvidando algo importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se nos va. Así es, no falta mucho el próximo año del 2024 como por el mes de marzo me parece que se estará iniciando con las elecciones. Y bueno amigo y amiga, esto que nos deja pues que nuestro presidente se nos va y que el tiempo pasa volando, se pasa muy rápido, que ni siquiera nos hemos detenido en pensar eso. Da mucha nostalgia ya que nuestro presidente nos ha brindado muchos apoyos. Uno de los grandes apoyos que ha brindado es a ustedes adultos mayores de 65 y más. Antes no se veía todo esto lo que se está viendo ahora en día. ANLO se ha encargado de garantizar el apoyo de 65 y más personas con discapacidad y madres trabajadoras. Amigos el apoyo del bienestar se ha vuelto un apoyo bastante bueno e importante en la vida de cada adulto mayor. Amigos y amigas, el apoyo del bienestar se ha vuelto un apoyo bastante bueno e importante en la vida de cada adulto mayor. Ya que antes los engañaba con un apoyo mínimo y hoy ANLO ha hecho lo imposible por reconocer el trabajo de cada uno de ustedes. Ya que son la prioridad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno me da tanta alegría y yo sé que a ustedes también todo esto lo que ANLO ha hecho. Y bueno amigos, ANLO ha demostrado, ha hecho bastante para cada uno de nosotros y por eso dejen su apoyo a nuestro presidente. Dedíquenle un bello mensaje ya que de esta forma lo apoyamos y vamos rápidamente a escuchar un pequeño mensaje que es bastante importante y que ustedes deben de estar enterados mis queridos amigos. Todo lo que era el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Ahora, con esa fórmula sencilla hemos liberado mucho presupuesto en beneficio del pueblo. La mayoría de los hogares de México reciben, aunque sea, una pequeña parte de ese presupuesto público. De 35 millones de familias que hay en nuestro país, de manera directa reciben apoyo 30 millones de familias. Amigos, como ya escucharon el mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, está clarísimo lo mucho que ha crecido el pueblo y la gente que ha recibido un apoyo total. Pues como bien sabemos, ya lo dije, ya nuestro presidente está en sus últimos meses. Apoyemos a nuestro presidente, amigos, por favor, les pido, por favor, que les dediquen un bello mensaje. Él ya bien lo dijo, todo es gracias al pueblo. Ese apoyo que no se brindó durante hace 10 años, hoy en día se está brindando para cada mexicano, en especial a ustedes, mis queridos adultos mayores. Sigamos apoyando a nuestro señor presidente para que en el 2024 el pago mensual sea aprobado. A todos ustedes les va a ayudar bastante recibir un apoyo mensual para cada adulto mayor. Amigos, ya es un hecho que para el próximo año, todo adulto mayor que ya cuenten con su tarjetita del bienestar, estarán recibiendo depósitos de 3 mil pesos mensualmente. En total se les estará dando 5 meses adelantados. Esto es por la veda electoral que se aproxima. Todos estarán recibiendo un pago de 15 mil pesos para cada beneficiario. Amigos, el licenciado Carlos Torres anunció que se van a poner los bancos del bienestar a trabajar a marchas forzadas. Se está revisando cómo, pero lo que es un hecho es que se va a dispersar el equivalente a 5 meses de enero y febrero de 2024. Informó Carlos Torres Rosa, el coordinador general de los programas del bienestar, explicó que esto será con el fin de no tener problemas con la dispersión del recurso, teniendo en cuenta la veda electoral. Entre enero y febrero vamos a dispersar lo equivalente a 5 meses en todos. Digamos, por ejemplo, los programas que son de un solo pago, como la escuela es nuestra, el bienpesca. Vamos a intentar sacarlo a febrero, la gran mayoría, todo lo que se pueda. Y los que son bimestrales, como las becas y las pensiones, que es aquí donde ustedes entran, mis queridos adultos mayores, los sacaríamos el equivalente de al menos 5 meses, declaró el licenciado Carlos Torres Rosa. Aclaró también que se habla de 5 meses de pago porque el presidente ha ido planteando la posibilidad de hacer los depósitos mensuales. Ahora que la mayoría de los sucursales del Banco del Bienestar operan y todo ya está muy bien bancarizado. Agregó también que todos los programas continúan, ya que justamente se acaba de aprobar el presupuesto para el próximo año por parte del Congreso. En él ya se contempla la pensión del adulto mayor de 65 y más, con todo y el incremento del 25% que el presidente anunció. Ya se autorizó, mis queridos adultos mayores. Con lo que queda ya la pensión de 6 mil pesos bimestrales, 5 veces más de lo que ya se pagaba a inicios de gobierno. Y bueno, mis queridos adultos mayores, esta es una gran noticia que a ustedes les debería de alegrar y ponerse muy felices por esta buena noticia y por todo el apoyo que nos brinda nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te gustó el video, regálame un like, por favor, ya que es importante para mí. De esa forma ustedes me apoyan muchísimo. No olviden compartir la información. Así apoyamos a nuestro presidente. Dedíquenle un bello mensaje a nuestro presidente, por favor, ya que pues él ha hecho bastante por cada uno de los adultos mayores. Yo me paso a retirar deseándoles que tengan una bonita noche. Les mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo. No olviden compartir la información y dejar tu comentario. Nos vemos hasta un próximo video.